Muchas gracias a todos los que siguen en este canal noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like, una mujer murió y un hombre resultó herido luego de que el actor Alex Baldwin disparara una pistola de utilería en un set de firmación en Nuevo México. La policía de este estado dijo que fue Baldwin quien usó el arma durante el rodaje de Ruth, un firme de vaqueros ambientado en el siglo XIX. La mujer de 42 años de edad, identificada como la directora de fotografía Alina Houching, fue llevada al hospital pero falleció a causa de las heridas recibidas, mientras el hombre quien está recibiendo cuidados de urgencia fue identificado como Joel Sousa de 48 años y es director de la película. Alex Baldwin es coproductor de Rouge, una película que está siendo rodada en Nuevo México. La policía informó que esta nueva investigación, el incidente ocurrido en el rancho Bonanza Creek, un conocido set de rodaje en la industria audiovisual y que hasta el momento no se habían presentado cargos. Un portavoz de Baldwin, conocido mayormente como el rol de Jack Downey en la comedia de NBC 30 Rock y por esa interpretación de Donald Trump en el show de la TV estadounidense Saturday Night Live, dijo que el incidente involucró el mal funcionamiento de una pistola de utilería. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.